Este lunes 15 de noviembre estaba prevista una manifestación ciudadana en Cuba. Sin embargo, el régimen respondió cortando el acceso a Internet y bloqueando las casas de activistas cívicos y periodistas detenidos de manera arbitraria bajo arresto domiciliar. A su vez, la dictadura realizó un fuerte despliegue policial en La Habana con miras a impedir que se repitiera la histórica protesta del 11 de julio pasado. Mi colega Elmer Rivas conversó con Abraham Jiménez Enoa, columnista de The Washington Post y Gato Pardo, y esto fue lo que le dijo sobre la situación en la isla. Gracias, Abraham Jiménez, por conversar con nuestra audiencia en esta noche. La plataforma cívica Archipiélago, que nació del estallido social de julio de este año, convocó a movilizaciones para este 15 de noviembre. ¿Cómo viviste esta jornada de protestas? Ni yo ni la mayoría de los que iban a salir a las calles pudieron salir finalmente por la amplia represión que desplegó el gobierno cubano del régimen a lo largo de toda la isla para impedir justamente que se producieran estas protestas. Decenas y decenas de personas quedaron arrestadas en sus propios domicilios. Además, días antes fueron citados a interrogatorios y amenazados con la cárcel muchos de los ciudadanos que habían manifestado, al menos públicamente, en las redes sociales que iban a salir a las calles. Entonces, de alguna manera, la isla se volvió a una cárcel gigante. Y además que el gobierno militarizó las calles y los que pudieron romper ese cerco pudieron escapar a esos operativos policiales, solo pusieron un pie en la calle y abrieron la boca y fueron arrestados. Todavía hoy hay personas que están desaparecidas. No se puede hablar de cifras porque no se puede hacer un conteo todavía, digamos, notable. Hay que esperar que pasen un par de horas aún. Y nada, yo en mi caso particular estuve durante 72 horas en prisión domiciliaria, rodeado por varios policías, por varios agentes vestidos de civil que rodearon mi domicilio y me impidieron que saliera. Y de hecho me obligaron a permanecer todo ese tiempo. No fue hasta la última madrugada que desmontaron el operativo que me rodeaba. Tropechoque. Están llegando, mírenlo. Miren, miren lo que están haciendo. Miren, violando el domicilio. Eso, miren, miren cómo respetan las leyes que están ahí, miren. Miren, 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 miren ahí, miren. Míralo. Rompela, rómpela, dale. Miren los asesinos, mirenlo. Miren, ¿vieron? Eso, miren, eso es Cuba. Eso es Cuba. Esos son los comunistas en Cuba. Este control represivo, este control del régimen castrista sobre sus ciudadanos se ha denominado por ser una represión preventiva que evita las expresiones de protesta en su origen. ¿Cuál ha sido el modo de operar del régimen para sofocar las protestas en Cuba? Reprimir, acosar, perseguir. Y como las protestas estaban anunciadas, que no fueron como las de julio, que nacieron de pronto, fue un estallido social, fueron espontáneas. El régimen no las esperaba y de ahí que la gente haya podido salir a la calle. Esta vez, como era una convocatoria, el régimen estaba preparado con mucha antelación y lo que hizo fue, desde semanas previas, arreciar con su represión para ahogar las protestas. Pero el modo es el que te decía, arrestos domiciliarios, situaciones arbitrarias, hay interrogatorios donde amenaza con la cárcel a los ciudadanos, les advierte que si salen a la calle irán a prisión, actos de repudio, que son estos actos que llevan a cabo las tumbas castristas, que se paran en las afueras de los domicilios, de los disidentes, de los periodistas independientes, y le empiezan a gritar y a ofender cosas sumamente que rozan en algunas ocasiones hasta el fascismo, y bueno, militarizar las calles. Además, ya con todo neutralizado, entonces el régimen toma las plazas públicas y lleva a sus partidarios a las plazas públicas, ya se cree que lo que están tomando el país y lo que están manifestando son los que están a favor. Cuando todo un país está en sus casas sin poder salir, o en calabozos, hay mucha gente detenida. ¿Y qué rol ha tenido el uso de las redes sociales y del internet en este contexto? Es fundamental. Es decir, la nueva Cuba no se puede contar sin internet. De hecho, esa nueva Cuba nació a partir de internet. Internet ha cambiado la aficionomía del país porque ha hecho que nazcan no solo una nueva generación de medios independientes, sino que los ciudadanos comunes y la sociedad civil se empoderen en la virtualidad y de la virtualidad salga a las calles. Es decir, por casi seis décadas Cuba no había podido expresarse, los cubanos no tenían manera de poder expresar lo que querían, lo que quisiesen, y internet le ha dado, y sus plataformas, internet le ha dado esa posibilidad. Entonces, no solo que sirve internet como plataforma para la expresión, sino también para la organización. De hecho, por ejemplo, HPL nació a partir de internet y se organizan y tienen una incidencia en la vida cívica cubana a partir de internet. Este martes publicaste un artículo titulado Crónica desde el balcón, el fantasma de la represión asfixia a Cuba, en el que relatas la manera en que se te impuso arresto domiciliar de facto. ¿Cómo puedes hacer periodismo en Cuba bajo estas condiciones? Es muy difícil, es muy difícil, y más cuando uno lleva ya mucho tiempo. De hecho, hoy mismo me levanté, y cuando recibí la noticia, un vecino me dijo que ya no estaba el operativo alrededor de mi casa. Bajé para censurarme, y contrario a lo que uno puede pensar, en ese momento me vino como una gran angustia, una gran tristeza. Estoy ahora mismo sucumbido, porque es cuando uno empieza, ya pasado del nubarrón, a procesar todo lo que ha pasado, cómo te violan todos tus derechos, tus libertades. Y llevo muchos años así, entonces es sumamente difícil. No es la primera vez que me dejan encerrado en mi domicilio, me han secuestrado en otras ocasiones, me han desnudado, me han amenazado con la cárcel, acosan a mi familia. Es bien difícil, pero de hecho tampoco puedo salir del país, porque estoy en una lista de regulados migratorios, los cuales no pueden salir del país. Digamos, somos una suerte de presos libres dentro de la isla, pero no podemos salir del país. Pero yo lo que creo es que al final el único fin del periodismo es juzgar al poder, intentar juiciarlo, y me aferro a esa idea. Es lamentable todas las represalias que caen sobre uno, cuando uno lo único que hace es contar, narrar y formar, pero no queda de otra. También me aferro a la idea de que si no lo hacemos los colegas que estamos acá, nadie lo va a hacer. Entonces ese relato sobre Cuba se va a perder. Es bien difícil, la verdad. Abraham, este movimiento cívico, este movimiento y sus demandas que surgieron en julio, ¿puede resistir al Estado policial y a la represión en Cuba? La verdad está siendo muy difícil. De hecho, ahora mismo acaba de surgir la noticia de que Junior Garcia acaba de rizar en España. Junior es el líder del chipielo y es otro artista más que se tiene que exiliar, otro líder cívico de Cuba que tiene que exiliarse para proteger su integridad. En los últimos meses, después de julio, hemos asistido a un desangre de esa sociedad civil que se había empoderado en Cuba y que ha tenido que salir huyendo, huyéndole básicamente a la cárcel. Quedan solamente dos bandos acá. O los que están presos, que son la mayoría del movimiento San Isidro, bueno, y otra serie de activistas, o están en el exilio. De pronto, esa masa compacta que era la sociedad civil que se había generado desde la llegada de Internet en los últimos años, se ha fraccionado. Ya repito, o están en prisión o están en el exilio. Está siendo muy difícil enfrentar la represión del régimen porque justamente como está creciendo ese disenso, al menos de manera pública, un disenso que siempre estaba, pero justamente por miedos a represalias, la gente no lo hacía público. Ha crecido, la gente ha dejado de disentir en el domicilio, ya ha salido a la calle, a decirlo, en el barrio, en los lugares donde pueda. Y eso ha traído como consecuencia que el régimen aumente su represión para ahogar ese malestar, esa inconformidad masiva que hay en el país. Entonces, mucha gente está optando por el exilio, mucha gente ha tenido que salir huyendo. Está siendo sumamente difícil enfrentar esto. No pueden entonces organizarse, no existen rostros, liderazgo en que la población deposite su confianza. Ahora mismo, la mayoría de los rostros de esa sociedad civil están fuera o en las cárceles. Y las demandas claras son básicamente el respeto a los derechos básicos, la libre expresión, la libertad de prensa, la libertad de asociación. Pero digamos que con la desfragmentación de esas organizaciones o con, digamos, el asentamiento de esas organizaciones en el exterior, se hace mucho más difícil tener como demandas claras. Obviamente uno sabe qué es lo que quieren cambiar los cubanos, pero al estar la mayoría afuera o en las cárceles, se hace mucho más difícil verlo con claridad. ¿Cuántos presos políticos hay en Cuba producto del estallido social del 11 de julio y cuál es su situación? Antes del 11 de julio había cerca de 130 presos políticos en Cuba. Y para que veas la magnitud de lo que ocurrió el 11 de julio, solo a raíz de esas protestas hay 1.270 presos políticos hoy en Cuba. Que bueno, sumándole los 130 que ya habían, cerca de 1.400 presos políticos ahí ahora mismo en Cuba. Es el país que más presos políticos tiene ahora mismo en todo el planeta, por encima de Nicaragua, por encima de Venezuela, por encima de las dictaduras africanas. Es decir, alrededor de 1.400 personas por razones políticas están encerradas hoy en el país. ¿Es sostenible el régimen castrista con este modelo represivo y con esta demanda nacional de cambio, de demanda de un cambio político? Para ellos sí es sostenible, siguen siendo sostenibles porque ya han llegado al punto en que si no reprimen y si no encierran o expulsan del país, destierran a los ciudadanos que disienten, no van a poder perpetuarse, no van a seguir, no van a poder seguir. Entonces es la manera que han encontrado, su manera de gobernar ahora mismo es el terror, fundar el horror, atemonizar a los ciudadanos, inyectarle miedo en el cuerpo y a través de eso seguir gobernando mucho más. Entonces sí está siendo efectivo. Cuando uno pensaba que en Cuba, digamos, había nacido una nueva generación que podía hacerle frente, que de hecho lo está haciendo frente, nada, ellos siguen 63, casi 63 años después poniendo su látigo y sin uno ver, aunque uno nota sus fragilidades, siguen bien afianzados a la silla del poder. Confidencial. 25 años investigando y contando la verdad, la política, la economía y la sociedad. La aspiración de un país con democracia, prosperidad y justicia. La corrupción, la pobreza y la violencia. Los temas que afectan e interesan a todos los nicaragüenses. Revelamos la verdad que otros ocultan. Fiscalizamos el poder. Promovemos el debate público. Hacemos periodismo independiente. Por una ciudadanía crítica y mejor informada. Contá con nosotros. Estamos cada vez más cerca de vos. Nunca podrán confiscar la verdad. Confidencial. Conectados con la verdad. Conectados con la verdad.